¿Qué pasa en Mazatlán? Presenta ¿Qué tal? Buen día, un saludo a todos los internautas de ¿Qué pasa en Mazatlán? Soy Alberto Aguilar en compañía de Julio Soriano y nos encontramos pues ya nos encontramos en el arranque, previo al arranque del carnaval aquí en el puerto de Mazatlán y ¿qué cree? Las visitas van a estar a reventar en el puerto, será muchísima la gente que vendrá aquí pues a pasar estos días de carnaval arrancando desde hoy jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes toda, casi toda una semana de visitas por el tema del carnaval Eclipse Barroco 2024 pero cuando la gente viene ¿qué cree? Para usted que nos mira de otros estados la gente no solamente viene al carnaval, también quieren pues bañarse en las playas estas playas tan hermosas que tenemos aquí en el puerto de Mazatlán y pues miren, para muestro un botón, ahí está una familia ya disfrutando de este viento fresco nosotros los patasaladas, ni loco, ni loco de pararnos a las playas a bañarnos no, para nada, nosotros no nos venimos a bañar, nosotros nos vayamos allá por junio, julio cuando está derritiéndose el puerto de Mazatlán, es cuando nos place venir a bañarnos a la playa mientras, no venimos ni de broma, pero sí comentarles que la Secretaría de Seguridad Pública mediante la Policía Acuática, pues están emitiendo unas recomendaciones para todos los bañistas que vayan a estar en las playas, ahí les va la recomendación, principalmente para aquellos que vienen allá del Estado de México, me ha tocado ver los que andan bañándose en pantalón de mezclilla vaya usted a creer, en pantalón de mezclilla se andan bañando, me ha tocado ver a varios carnalitos de allá del Estado de México, que se andan bañando con ese pantalón, pues no, miren, según la policía acuática hay que ingresar al mar con ropa adecuada, respetando las recomendaciones de los salvavidas es decir, hay que traer o un chor o una tanga, es lo que se puede poner usted para bañarse ¿por qué? porque con el pantalón de mezclilla, imagínese, pues absorbe, jala peso y adiós, se nos va pero bueno, hay que traer chor o tanga, lo que guste ponerse evitar ingresar bebidas alcohólicas aquí en la zona de playa también poner atención a los menores de edad nada de dejar al niño, al escuincle que se vaya a bañar y uno acá esté cotorreando con los cuates no, no, nada de eso, hay que estar al pendiente de los niños porque el mar está vivo, el mar arrastra, el mar jala, tiene corrientes y hay que estar al pendiente de los pequeñines hay que respetar también los horarios de playa para evitar ser detenidos así es, nada de meterse en la playa a las 10 de la noche a quererse bajar la borrachera bañándose en el mar no, para nada, hay que tener mucho cuidado con ese asunto lo cierto es que se esperan pues bastante personas que visiten el puerto de Mazatlán no nada más para el festejo del carnaval sino también pues de paso, pues por qué no a bañarse en esta época en el puerto hay banderines colocados, aquí tenemos el banderín amarillo no sé qué dice el banderín, tampoco me voy a buscar una escalera para ver qué es lo que dice el banderín lo que sí veo es que hay un salvavidas allá está el salvavidas arriba muriéndose de frío porque está fresco Mazatlán qué bueno que esté fresco el puerto lo cierto es que el banderín pues me imagino que ha de ser de prevención los blancos han de ser de quemadores los rojos es de no bañarse pero pues sí hay que tener mucho cuidado las playas donde se bañen siempre tenga siempre tenga mucho cuidado al introducirse al mar hoy arranca la gran fiesta del carnaval aquí en el puerto de Mazatlán más adelante les tendremos más información precisamente sobre ese tema así es de que no se despegue seguiremos con más información hoy dos de la tarde, no lo olvide Radio Switch, ahí los estaremos esperando pero antes, una hora antes estará Roberto Suna Mezquita con su postcat a la una de la tarde así es de que tenemos también programada esa información no se despegue hoy es pues ya jueves, jueves en el puerto de Mazatlán jueves de carnaval buen día, buen jueves con nosotros tu marca estará en ojos de todos en que pase el Mazatlán somos líderes con nuestro portal de noticias realizamos transmisiones especiales de los mejores acontecimientos contamos con columnas informativas y todo el acontecer deportivo y del espectáculo además el mejor programa de radio del sur de Sinaloa estos son nuestros aliados comerciales contáctanos y pon tu marca en ojos de todos que pase el Mazatlán Marco Antonio Solís El Buki en concierto viernes 15 de marzo 9 de la noche Estadio El Encanto boletos desde 599 pesos más cargo por servicio meses sin intereses con tarjetas participantes boletos en superboletos.com plaza calle, taquillas del Estadio El Encanto e Innova Sport de la Gran Plaza no te lo pierdas Si tienes una emergencia o te sientes en peligro te podemos ayudar descarga la Mazatlán app una vez que la tengas ingresa desde tu celular la información es confidencial es muy importante ingresar los datos solicitados principalmente tu número celular cuando tengas una emergencia o te sientas en peligro ingresa a la app haz clic en la pestaña de alerta en la parte superior presiona el botón rojo por 3 segundos y listo uno de nuestros agentes te llamará al número celular que registraste Gobierno de Mazatlán El día de hoy estamos aperturando la séptima estación red petróleo en la ciudad de Mazatlán y la número 27 ya en el estado de Sinaloa aquí en la estación El Conchi vamos a tener obviamente los servicios de gasolinas regular ultra y diésel ofrecemos lo que es el token cash el porcentaje que nos corresponde así como el 80 gas para los vehículos automotriz así mismo ofrecemos lo que es el área de baños ducha para los traileros que vengan a consumir con nosotros nuestro patio pues es muy grande para poder estacionarse sin ningún problema le damos todo el acceso para pasar a bañarse adecuarse y salir a trabajar después de aquí de cargar el área de diésel estamos ubicados aquí en la avenida Colosio número 18900 en Colonia Flores Magón bienvenidos los esperamos aquí en gasolinera red petróleo estación Conchi Crematorio Huellitas con Alas nace de la necesidad de contar con un servicio legal y digno para agradecer a ese gran amigo por el tiempo y la vida compartidos con más de 8 años siendo líderes en cuidados posteriores para mascotas hemos tenido el privilegio de acompañar a más de 15.000 familias en el difícil momento del adiós porque sabemos el lugar tan especial que tiene en tu corazón en cualquiera de nuestras sucursales Torreón Gómez Palacio y Mazatrán encontrarás instalaciones especialmente diseñadas para brindarte la certeza y tranquilidad que necesitas en el momento final Crematorio Huellitas con Alas garantía de calidad y calidez que pasen Mazatlán presentó el número 10 que pasen orden que pasen en el momento lo que que pasen deually Gracias.